Hola, me llamo Juan, he estado 3 semanas aquí en Hull y tengo que decir que hemos partido unas semanas muy buenas. He tenido unos profesores muy buenos, luego las clases y todas han sido muy buenas, he aprendido mucho inglés, luego las excursiones también me han gustado mucho, ir al estadio de Old Trafford, por ejemplo, o los museos, y luego los amigos que he conocido aquí de todas partes de España o afuera de España, y pues eso que me ha parecido muy buen verano. ¿Repetirías esta experiencia? Sí.